Este Delta, lo primero que tenemos que hacer es llevar tranquilidad, decirles que no es más letal. Lo que sí tiene es una carga viral, o mejor dicho, le da a la persona una carga viral más importante, lo cual la transforma en más contagiosa. Es un solo caso, Agustina, y por ahora no es la predominante. No es la predominante y de hecho eso es lo que ha manifestado ayer la ministra Carla Bisotti, que dicho sea de paso. Hoy llega desde Rusia y va a estar dando una conferencia de prensa a partir de las 9 y media de la mañana, así que estaremos muy pendientes a ver qué es lo que dice, porque seguramente viene con novedades de más componente del Sputnik V, del segundo componente. Sobre todo considerando que la forma de decirle no a esta variante y de limitarla es la vacuna. Fíjate que estamos hablando del primer caso en Mendoza, de una mujer de 57 años, y ya vamos a poner la información en pantalla, que tenía la primera dosis de la vacuna. Con lo cual los especialistas dicen que a pesar de su edad podría haberle pegado mucho peor, pero el tener el primer componente de la vacuna, la verdad es que lo está transitando como un cuadro leve. Bueno, de hecho las personas que falleció en Córdoba no estaban vacunadas. Exactamente. Y no así ni esta mujer ni el resto de su familia, que ya tenían al menos una dosis. Y el segundo caso de fallecimiento de variante Delta en la provincia de Córdoba tampoco había estado vacunado. Así que fíjense lo importante que es avanzar con los esquemas de vacunación. Entonces se trata de una mujer que viajó a España junto a su familia, que se encuentra en buen estado de salud y que ingresa el 3 de agosto por Ezeiza. Fíjate esto, y me quería detener un poquito acá por la información que tenemos aquí en la placa también. El primer test de antígenos le da negativo. No solamente a ella, sino también al resto de sus familiares. Cuatro personas en total. ¿Qué significa esto? Que podía volver a la provincia, tenía que continuar con el aislamiento en su casa. Afortunadamente, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, el aislamiento lo ha cumplido. Cumplió. Pero a los siete días tenía que realizarse un PCR en la provincia. De hecho, llaman del Ministerio de Salud y le dicen, señora tal, usted tiene que asistir al Hospital Lencinas para realizarse el PCR correspondiente y liberarse de su aislamiento. De hecho, va a recibir hoy el alta, porque se encuentra en buen estado de salud y ya pasaron los días correspondientes. De todas maneras, tenemos que decir que ese PCR le da positivo. ¿Qué hace la provincia? En estos casos, envía las muestras al Malbram, porque se trata de un caso que viene del exterior, exactamente. Esto hay que ver si ahora se puede acortar, ¿no? Entiendo que hay una tarea en pos de esto, sobre todo teniendo en cuenta que Mendoza quiere tener este corredor sanitario, es decir, recibir vuelos de afuera. Es necesario que este testeo se haga aquí en la provincia, o esta secuenciación genómica, porque si no, se demora mucho, mandándolo al Malbram de Buenos Aires. Esa secuenciación genómica que implica estudiar todo el virus, es lo que permite saber de qué variante se trata. Tenemos hoy en nuestra provincia una variante que predomina con mayor importancia, que es la variante Manaos, pero todavía no la variante Delta. Y además, dependemos del Instituto Malbram para que nos diga de qué variante se trata. Cuando va al Instituto Malbram, regresa con esa respuesta. Se trata de la variante Delta y es el primer caso confirmado en nuestra provincia. Pasemos a la otra información para ver qué más tenemos en relación a esto. Fíjate qué importante las declaraciones de Carla Bisotti de ayer. La circulación de la variante Delta no es predominante, pero está cerquita de ser comunitaria, con lo cual dice no nos volvamos locos, pero sí sigamos acatando las medidas de prevención y el cumplimiento de los protocolos. La diferencia entre predominante y comunitaria es muy importante. Una cosa es que se esté contagiando ya no porque venís de afuera, sino porque está circulando el virus y otra cosa es que sea el predominante. O sea que por ahora no pasa y está lejos de que suceda, siempre y cuando nos cuidemos. Efectivamente. Y fíjate esto, es muy importante seguir avanzando con la segunda dosis. Si no tenés ninguna de las vacunas, avanzá al menos con la primera. Y si tenés la posibilidad o de combinar vacunas, obviamente que si no querés hacerlo nadie te obliga, o si ya se te pasó el plazo para recibir la segunda dosis, lo que están pidiendo desde el gobierno, de la nación y de la provincia es que completes el esquema. Ahora, recién escuchaba el número que daos, es muy alto, por suerte, el número de personas mayores de 50 años ya con el esquema completo. Y lo tenemos, exacto, en la última información, fíjate qué importante esto, porque estamos hablando de más del 60% de los mayores de 50 años. Altísimo, por suerte. Mejor sería que tú estés en el 80, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad no me imaginé tanto porcentaje. Era la meta del gobierno. Cuando ellos decían, cuando Carla Bisotti decía al principio de agosto, de este mes de agosto, que quería llegar a una determinada cantidad de personas, siempre hacía referencia a los mayores de 50 años. Y decía, como mínimo tenemos que llegar al 60%. Por eso ayer el gobierno sale a decir que cumplió con este objetivo. Pero de todas maneras todavía no ha llegado a la aplicación de las 7 millones de segundas dosis que quería aplicar en este mes. Todavía le queda un changui de todas maneras. Pero dicen los que saben que se tienen que apurar para cumplir con este objetivo porque aún quieren colocar 2 millones y medio más de segundas dosis. Bueno, hay algunos distritos como Buenos Aires, por ejemplo, en la provincia, que ya van puerta por puerta, casa por casa. Tienen un operativo para ir golpeando puertas y decir, bueno, tiene la primera, tiene la segunda, quiere, no quiere, por qué no quiere. La idea es poder persuadir puerta por puerta a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Te doy el último dato. Hoy llega Sputnik al país. Estamos hablando del primer y del segundo componente, además del principio activo. El detalle finito lo vamos a tener con la conferencia de prensa de Carla Bisotti. Y este mes se está esperando 2,2 millones de dosis AstraZeneca, que es una buena noticia porque AstraZeneca tiene el mismo componente tanto para la primera como para la segunda dosis. Va a permitir completar muchos esquemas. Exactamente. Y acá se me lo sabe rápido, te digo la verdad. Yo que fui a ponerme la segunda dosis, tardé muy poquito en colocarme la segunda dosis. 15, 20 minutos y eso que había mucha gente, que lo cual me pone contento, ver mucha gente queriendo vacunarse. Están muy bien organizados. Están muy bien organizados. La verdad, por lo menos en el punto en el que yo fui, muy bien organizado, muy rápido. Viste, vos llegás y ves mucha gente, lo primero que decís, uy, tengo para rato acá. La verdad que no, en 20 minutos ya estaba afuera vacunado. Así que felicitaciones a quienes han diagramado ese esquema y bueno, se cumple. Sé que hay otros lugares que son un poquito más complicados, pero al menos a mí que me tocó en la nave cultural, no tuve demasiado tiempo de espera. Gracias Agustina, 7, 10 minutos de la mañana. Insistimos en esto, no es más letal. Esto para llevar un poco de tranquilidad, si no se transforma todo.